¿Qué puedes hacer en 10 minutos? Leer el periódico, tomar unos snacks, maquillarte, descansar o cargar tu teléfono con las nuevas PowerBank de carga rápida de Samsung. Con 10 minutos de carga puedes chatear durante 180 minutos, grabar 40 minutos de vídeo o navegar por la red 90 minutos. También puedes jugar con tu móvil durante 80 minutos o ver vídeos durante 2 horas. He olvidado cargar mi teléfono otra vez. No te preocupes, solo necesitas 10 minutos. Tecnología de carga rápida de Samsung. Y también puedes aumentar la vida de tu batería con las fundas inalámbricas de Samsung.